hola chicos y chicas como están aquí estamos con un pequeño vídeo o sea un tipo de capcom versus nk2 bueno el vídeo de hoy se va a tratar de que el personaje que estamos peleando o sea con rugal sea quiera decir yo es un personaje que está totalmente roto porque cuando siempre nos toca con él siempre espamea y tiras ataque va y tira muchos ataques y al final cuando uno les toca contraer siempre van a perder con un millón de veces bueno a mí ya me estuvo pasando ahora mismo y bueno que le vamos a hacer pero aquí le vamos a mostrar una pequeña muestra como este personaje me derrota en algunos segundos bueno yo sé que me derrota en segundos bueno esa es la palabra segundos me derrota en los Bueno, aquí ya perdimos una Ahora vamos a ver con el segundo ramo Bueno, al final nos ganó tal como lo decía al explicar este video Sí, y ahora mismo ya lo expliqué Y si, Rugal no se elimina tal como le he dicho de esos ataques Y es muy roto ese personaje, muy roto Y aunque lo intenten hartas veces, bueno, igual van a seguir perdiendo Y si ustedes, por ejemplo, son capaces de derrotarlo Bueno, ustedes tienen suerte Pero yo no tengo tanta suerte por derrotarlo Siempre tengo la mala suerte Así que era Kuma, parece Sí, era Kuma, estoy seguro Y sí, y esa fue la explicación de cómo este personaje llamado Rugal Es muy poderoso en este juego de Capcom vs NK2 Ya que es un boss, pero a la vez spamea a lo loco Y te derrota en unos segundos Y esa fue mi explicación Y gracias a los que estuvieron viendo este pequeño video Y les mando saludos a todos ustedes Y les deseo un buen saludo Así que, los quiero Adiós y sayonara